Veo sombras que se apagan De mil fotos de la piel Mil recuerdos que se acaban Que da un sueño aún por ver Quiero escapar y despertar Sin saber mi tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir Quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Con las calles del mañana Con la ausencia del ayer Y mil sueños que se fueron Mil historias que se hundieron Como barcos que se pierden en el mar Quiero escapar y despertar Sin saber mi tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir Quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Un día de paz Yo solo quiero escapar Quiero escapar Nunca regresar Y yo no quiero nunca regresar Quiero escapar Quiero escapar Ya no sabía jamás el tiempo Y no regresar Solo quiero estar en silencio Un día de paz Un día de paz Un día de paz Un día de paz Un día de paz